hola amigos de vega tv hoy vamos a aprender a recuperar la contraseña de los antecedentes no penales hay veces que hicimos el registro hace mucho tiempo o perdimos la contraseña por cualquier otra cosa lo principal es si venir aquí a la ventanilla electrónica poner nuestro curve y la contraseña si ya no la tenemos podemos irnos a esta opción que dice olvidaste tu contraseña ahí nos va a preguntar qué contestemos la pregunta secreta no pero si tampoco ya no se acuerda entonces lo ideal va a ser este mandar un correo electrónico a esta dirección van a escribir ventanilla punto electrónica arroba edomex punto gov punto mx y van a explicar su caso hola realicé mi trámite hace muchos años y no recuerdo mi contraseña me podrían ayudar gracias van a anexar su curve y una foto de su credencial de lector sale entonces si tienen suerte les van a contestar el mismo día yo lo hice el 27 de enero a las 10 55 y para las 11 16 ya me habían contestado hola buen día el registro se ha dado de baja por lo que si así lo desea se puede registrar nuevamente entonces ya nada más te volví a meter aquí los datos puse que era ciudadano puse el curve y contesté los datos generales con una nueva contraseña y una pregunta secreta no y ya así es como pude volver a imprimir mis antecedentes no penales bueno espero que puedan resolver su problema igual que yo yo soy vega tv nos vemos hasta la próxima